¿Qué es el ministro Néstor Osuna? El ministro Néstor Osuna? Los distintos actores para revisar el modelo del sistema carcelario colombiano y por eso hemos extendido la invitación al empresariado colombiano, hemos también extendido la invitación a los jóvenes, a todas esas entidades que cumplen una función social que son muy importantes. El ministro de Justicia también hoy hizo el anuncio que menos establecimientos carcelarios y más jueces. Efectivamente, con un buen enfoque, un juez que se preocupe por efectivamente darle el carácter resocializador a las penas. ¿Cuál es la principal problemática de la situación penitenciaria en el país? Son muchas las problemáticas que hemos registrado. Podemos llamar la atención de que tenemos un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional de más de 24 años. Ha sido el estado de cosas inconstitucional más accidentado que ha existido porque vemos cómo hoy las cifras lo muestran claramente. Vemos un sobrehacinamiento carcelario en los centros de reclusión superior al 20%. Observamos en los centros de detención transitoria un sobrehacinamiento superior al 177%. De manera que no solamente la infraestructura de nuevos centros carcelarios es importante y reconocemos los esfuerzos institucionales, pero también hay que buscar otras alternativas que busquen la manera de que el infractor retribuya el daño a la sociedad. Defensor, el trabajo que hace la Defensoría respecto a la Defensoría Pública, porque muchos de estos detenidos a veces siguen de presos porque no tienen una asesoría jurídica a pesar de que ya tengan derecho a una libertad condicional. ¿Qué está haciendo la Defensoría en ese caso? La Defensoría Pública viene acompañando de manera permanente a todas las personas privadas de la libertad. nosotros hemos venido ejerciendo y adelantando la defensa técnica a todas las personas privadas de la libertad que a bien tienen acudir a los servicios de la Defensoría. Para nosotros es menester lograr disminuir a como dé lugar el índice de hacinamiento carcelario que existe en los distintos centros de reclusión y por supuesto en los centros de detención transitorio. Nosotros hemos realizado visitas, hemos realizado diferentes inspecciones, de manera que tenemos la radiografía y la panorámica muy clara de la situación infrahumana en la que se encuentran las personas privadas de la libertad. Señor Defensor, en el tema del ELN ya se suspendieron las órdenes de captura. ¿Cuál es la postura y qué le pide la Defensoría al ELN específicamente con el tema de Antonio García que señalaba que el ELN no recluta niños? Nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos trazado un mensaje muy claro en relación con la lucha frontal contra el reclutamiento de niñas, niñas, adolescentes. No vamos a desfallecer frente a esta situación que es escalofriante. Observamos cómo día a día los distintos grupos armados ilegales reclutan a niños, niñas en sus filas. Pero sí quiero entregarle un mensaje a todos los grupos armados ilegales que si verdaderamente tienen genuina voluntad de paz, es este el momento para que le entreguen a la sociedad civil, le entreguen a la población civil, a todas las personas, a todos los niños, a todas las personas que están en su poder. Necesitamos gestos verdaderos de paz y es este el momento de comenzar o reiniciar con esos gestos para que verdaderamente existan unas verdaderas expresiones por parte de todos los estamentos del Estado colombiano. Defensor, las disidencias han señalado que las alertas tempranas de la Defensoría no son más que tácticas de guerra y naturalmente ponen en riesgo a los defensores en territorio. Yo quiero decirle a las estructuras de las disidencias de la FARI y a cualquier estructura criminal y hacer una precisión. Las alertas tempranas son el principal instrumento que tiene el Estado colombiano para lograr mitigar cualquier riesgo que se advierta en materia de vulneración de los derechos. Bajo ninguna circunstancia y que quede claro cuál es el propósito y cuál es la filosofía de las alertas tempranas es para lograr a título preventivo, lograr prevenir los riesgos en materia de derechos humanos. Nunca tiene un criterio que pueda servir para alguna operación de carácter militar. ¿Qué sabe la Defensoría con la regional en Magdalena del asesinato de los dos periodistas? Hemos desde la Defensoría primero repudiado y lamentado estos hechos. También le hemos solicitado los órganos de investigación del Estado para que con celeridad se adelante y se esclarezcan estas situaciones de verdad repudiables. La información preliminar que podemos tener es que fueron actos de intolerancia de manera de que esperemos que las investigaciones avancen por parte de los organismos competentes. ¿Qué es la información que tiene? Bueno, tenemos conocimiento de que han sido afectadas comunidades indígenas en el municipio de Cumbal, en el departamento de Nariño. Repudiamos esta clase de hechos. Nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos venimos acompañando a las comunidades, venimos acompañando su entorno familiar, por supuesto brindándoles los servicios de acompañamiento técnico en punto a la Defensoría Pública. ¿Cuál es el parque de seguridad que se ha hecho? Bueno, conocemos de hechos aislados en materia de orden público en distintos puntos de la geografía nacional. Hemos estado en el propósito de monitorear todas estas situaciones en el departamento del Valle del Cauca, en el mismo departamento del Cauca donde se vienen presentando hechos violentos. Ahí están las alertas tempranas donde lo hemos advertido. Una vez más le pedimos a las autoridades para que, dándole estricto cumplimiento a las recomendaciones que en el marco de esas alertas tempranas, para lograr efectivamente mitigar los riesgos que hemos advertido. Ok, Defensor, gracias. Para analizar el tema de Bogotá, las basacres que se han presentado, más de 24 personas que han sido halladas envueltas en bolsas, la denuncia también de la presencia de bandas criminales como el Tren de Aragua en Bogotá, ¿qué visión le da a esta situación en Bogotá? Bueno, desde la Defensoría hemos emitido reiteradas alertas tempranas, advirtiendo toda esta clase de hechos y por supuesto las recomendaciones van orientadas a pedirle a todas las instituciones, no solo que redoblen los esfuerzos en términos de redoblar pie de fuerza, sino también que tomemos todas las medidas necesarias de orden de protección, de orden investigativo, para lograr prevenir y contrarrestar todos estos hechos violentos que se vienen presentando. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, no solamente hemos venido haciendo informes de seguimiento a las alertas tempranas que hemos emitido, en el año inmediatamente anterior emitimos una alerta temprana para las localidades de Bogotá y por supuesto para los municipios circunvecinos del Departamento de Cundinamarca, sino que a la fecha venimos emitiendo los correspondientes oficios de consumación de los diferentes hechos violentos que quedaron registrados en las alertas tempranas. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, venimos visibilizando todas estas problemáticas. La situación de orden público, la situación de riesgos y de ocurrencia de conductas vulneratorias en contra de la población civil se siguen presentando en el territorio. El llamado que hacemos reiterado a los grupos armados irregulares, a las estructuras de delincuencia organizada, es que si verdaderamente tienen voluntad de paz, hagan gestos genuinos, gestos pendientes a que efectivamente sí queremos someternos a un proceso de negociación que nos lleve a una paz estable y duradera. Nosotros, desde la Defensoría del Pueblo, vamos a seguir en nuestro propósito de monitorear todas estas situaciones de vulneración de los derechos y sobre todo pedirle que por fuera de cualquier hostigamiento, de cualquier hostilidad, de cualquier situación de vulneración de los derechos, mantengamos por fuera a la población civil.